Bueno, estamos con un amigo. ¿Cómo le va, señor Codina? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué podemos hablar? Bueno, el partido de hoy, que decíamos, ¿no? Que jugaron frente a Gótix, pero en general de esta pretemporada que viniste haciendo en el Gran Uyers, primer equipo señor que te toca agarrar, esta experiencia nueva. Una aventura, muchas ganas, la verdad que muchos nervios por la competición esta nueva, que a todo el mundo le gusta. Y bueno, nuestra pretemporada ha acabado hoy con un entreno contra Gótix, un resultado abultado, pero también con una carga física. Anidótico, ¿no? También. Sí, a mi análisis sí, porque partimos que, bueno, es el final de nuestra pretemporada, una semana de mucha carga, y bien, los chavales han aguantado el físico de 80 minutos, que era lo que importaba, y todo productivo, la verdad que productivo. ¿Cómo apuntás este inicio de liga, esta división de honor catalana? ¿Qué esperás o a dónde apuntan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te planteás? ¿A largo plazo, mediano plazo? El objetivo no puedes, es más a largo plazo, una faena, trabajo de un año, dos años, es un cambio de filosofía en un club, que, bueno, la verdad lo está aceptando muy bien, pero cuesta, cuesta mucho arrancar. Nuestro objetivo este año, muy simple, intentar estar ahí, 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 si entramos en el top 10, si alguien se despista, pues intentar entrar, y si no, pues top 14 es lo que nos toca este año. Bueno, pero a lo mejor para este año que comienza, y sabés que la prensa va a ser ácida y dura con usted. Ácida y dura, va a estar ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 con el alfiler, con el alfiler a punto. Perfecto, ningún problema. Vale, ¿no?